Si eres un quejas, este vídeo es para ti. Bienvenuti a Tutti a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, el hermano Pablo Fernández. Hoy vamos a hablar de una de las peores tentaciones del demonio, el desánimo. Muchas veces nos invadan pensamientos de este tipo. La santidad es imposible. No es que no quiera, lo he intentado mil veces, pero es que no se puede. Si es que cada vez que voy a confesar me confieso de lo mismo. Tú, hermano Pablo, que esto es imposible, tío. Esto no se puede. Pasan los años y vemos que no llegamos, que nos estamos quedando por el camino. Escuchamos charlas y homilías que nos parecen geniales, pero en el día a día nos parecen imposibles. Voy a hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios puede mentir? No. Pues escucha, porque lo que voy a decirte es palabra de Dios. Porque el precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar para poder decir quién de nosotros cruzará al mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. ¿Has escuchado? No excede tus fuerzas, no es inalcanzable. Dice dos veces, no vale decir. Y pone una excusa, está cerca de ti, cúmplelo. Pero repite una y otra vez la misma idea. Ya no vale decir, es imposible. Esto dice el Señor. Cuando os purifique de vuestras culpas, repoblaré las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. Volverán a labrar la tierra desolada que los caminantes veían desierta. Entonces se dirá, esa tierra desolada es ahora un jardín de Edén. Y las ciudades que estaban arrasadas, desiertas, destruidas, son ahora plazas fuertes habitadas. Entonces, las naciones que queden a vuestro alrededor reconocerán que yo el Señor reedifico lo destruido y vuelvo a plantar en tierra arrasada. Yo el Señor lo digo y lo hago. Si sientes que hay cosas en tu vida que están arrasadas y destruidas, escucha bien estas palabras. Es Dios y si lo dice, lo hace. Si pensamos que es imposible, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, no es eficaz del todo. Para otros sí, pero para mí no. No, estamos diciendo que la obra de su Espíritu es limitada. El Señor no pide nada imposible, al revés, da lo que manda. Ha puesto su ley en nuestros corazones y nos da el Espíritu Santo que nos renueva y nos hace capaces de ser fieles. Si abres tu corazón con fe verdadera, el Señor lo cambiará todo. Pero tienes que darle el 100%. No puedes darle ni el 80, ni el 50, ni el 30%, o todo o nada. Por eso no avanzamos, porque no le hemos dado todo al Señor. Muchas veces detrás de un no puedo hay un no quiero. Sí, hay una parte de ti que está harta y quiere cambiar, pero mientras haya otra parte que esté aferrada y no quiera cambiar, mal vamos. Nos vendrá la tentación y nos iremos desinflando, poco a poco dejándonos llevar por un derrotismo que en el fondo estamos buscando. Mira, el Señor siempre nos da su gracia, siempre, siempre. Si nos dejamos llevar por el desánimo, somos presa fácil del demonio. Nos quedamos como enanos espirituales, perdemos el vigor y la fuerza, nos rendimos y decidimos no avanzar. Recuerda, santo no es el que nunca cae, sino el que no se cansa de estar siempre comenzando de nuevo. Hay que ser humildes también y aprender a vivir las caídas. Puede ser que nos embargue el desánimo, porque en el fondo somos unos orgullosos y nos estamos mirando el ombligo todo el día. Queremos ser perfectos y vemos que no llegamos. Hay que luchar por amar a Dios y mirarle a Él, no por ser unos tíos de plástico que nunca cometen fallos. Además, tenemos que usar las caídas como muelles. Si has caído, no te encierres en ti mismo, levántate rápido, confiésate arrepentido y recomienza con redoblado ánimo. Mira por donde has caído y refuérzalo. Quizás has caído porque te falta oración, pues comienza a hacer bien la oración. Y luego caes y quizás te das cuenta de que te falta devoción a la Virgen y comienzas a rezar el rosario. Y vuelves a caer y te das cuenta de que te falta humildad y empiezas a practicar la humildad. Eso es muy distinto a simplemente confesarse y seguir igual que antes. Así que deja de quejarte, confía en Dios, sé humilde y pon los medios que están a tu alcance. Pero ponlos bien, dirección espiritual, oración, lectura espiritual, devoción a la Virgen, recibir los sacramentos frecuentemente, ascesis, humildad y recuerda... Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!